Antes de su fundación, los músicos cienfuegueros temían no contar para la posteridad con un legado musical. Los muchos contratiempos que surgían para llegar hasta los estudios de grabaciones de La Habana o Santiago de Cuba conllevó a pensar en la posibilidad de contar en la provincia con un inmueble donde pudieran grabar, mezclar y masterizar su música. Este anhelo se hizo realidad el 22 de abril de 1996, y desde esta fecha Cienfuegos brinda a sus artistas locales y foráneos un estudio único de su tipo en el centro de la isla. En su haber, cuenta con más de 250 producciones, varios reconocimientos y un premio Grammy Latino para el álbum cubano La Rumba Soy Yo. La profesionalidad de ingenieros de sonido y productores musicales que aquí trabajan, mezclado con la tenencia de tecnología de alta gama, hace posible la calidad de las obras grabadas. Tiene muchos premios, tiene muchos reconocimientos, tiene una magia increíble, porque aparte de su tecnología, tiene un personal altamente calificado, un personal muy profesional, y los músicos, tanto en el estudio como en el hostal, a la hora de estar ya socializando, intercapiando, ya se siente como en casa. Es algo mágico que todo el mundo reconoce, a medida de la calidad de los grabadores. Tenemos grabadores, los tres, son muy profesionales. Importante función cumple además el hostal de este estudio, perteneciente al sello discográfico Big Music de Artec, pues permite ingresar dinero para los gastos propios de la institución, teniendo siempre presente que el principal encargo constituye la creación artística. El estudio de grabaciones Eusebio Delfín llegará a su 25º aniversario, con la convicción de haber cumplido su encargo principal, salvaguardar el legado musical de los cienfuegueros y artistas de toda la isla. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Noticiero Cultural.